Un curso de milagros libro de ejercicios primera parte lección 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario una vez más que para cualquier aplicación de la idea de hoy nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trata. Entre paréntesis, ira, miedo, preocupación, depresión, etc. Así como lo que percibes como su causa. Por ejemplo, estoy enfadado con, nombran la persona, porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de tal situación porque veo algo que no está ahí. Así, conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. No obstante, las tres o cuatro sesiones de práctica que hoy se requieren deben ir precedidas, como en días pasados, por un minuto más o menos de búsqueda mental seguido de una aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Una vez más, si te resistes a aplicar la idea a alguno de los pensamientos que te causan disgusto más que a otros, recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior. No hay disgustos pequeños. Todos perturban y paz mental por igual. Y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Fin de la lección 6. Vamos a comentar un poquito porque aquí es importante que tú determines qué es lo que altera tu paz mental. Es decir, que te des cuenta cómo has venido perdiendo o bloqueando tu paz por situaciones no resueltas. Y el ejercicio de hoy es importante para que entrenes a tu mente en buscar cuáles son las causas que tú crees que te producen esas situaciones y esos disgustos. Si tú te fijas en el ejemplo, estás hablando de estoy enfadado, estoy preocupado, puedes decir, siento miedo, siento angustia, siento tal cosa acerca de tal situación, tal persona, porque veo algo que no está ahí. Entonces, lo que estamos buscando en este momento es que tú identifiques cuáles son las emociones o los sentimientos de infelicidad, que son los mismos que lo llamamos aquí disgusto, y que te están causando todas estas molestias que te perturban, que te sacan de tu centro y que a la larga es lo que te van a originar las enfermedades, porque vas a alterar tu cuerpo. Así que la lección de hoy es bien interesante para efectos de tu salud, tanto mental como física. Así que vamos ahora a relajarnos. Escaneamos todo el cuerpo. Y vamos a tu mente. Hoy vamos a trabajar buscando primero cuáles son esos sentimientos de disgusto. Y es fácil localizarlos a través del cuerpo. Y después vamos a la mente. Listo. Vamos a ver en tu cuerpo dónde está la presión. Puedes incluso sentir tus ojos. A veces la presión la ponemos en los ojos, en tu mandíbula inferior, en tu pecho, en tus hombros, en tus hombros, tu espalda, si están contraídos. Hasta ahora, tu abdomen puede ser afectado o tus órganos genitales. Es más, es más interesante si tienes alguna enfermedad. Que vayas a ese sitio y sientas. Ahora, vamos. A tu mente y completamos la oración. Ya tienes identificado cuál es el sentimiento y con qué situación y con qué personas lo asocias. Y armas tu oración gramatical diciendo, siento miedo de tal persona porque veo algo que no está ahí. Es decir, tú simplemente repítelo. Lo que es importante es que tomes conciencia de que la causa que tú estás creyendo que te está originando esa situación, la persona o el evento, no es esa. Sino que estás viendo algo que no está ahí. Volvemos otra vez. Por ejemplo, siento rabia acerca de tal situación o tal persona porque veo algo que no está ahí. La tienes y busca, vamos a tardar un minuto, a dedicarnos un minuto a sacar basura. Es decir, que identifiques los sentimientos y veas con quién los relacionas o con qué los relacionas. Gracias. 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 Ya lo debes haber identificado Todas las situaciones que te producen disgusto Y la relación con las personas Es más, las enfermedades Donde tengas una enfermedad También con qué situaciones relacionas La tensión y el estrés que pusiste en ese órgano Y en esas situaciones, por supuesto, tiene que haber personas Vamos a nuestro ejercicio del perdón Y vamos a entregárselo a nuestro maestro interno Como tú quieras llamarlo El libro de ejercicio utiliza la terminología cristiana Porque son lecciones hechas Para sanar nuestra visión espiritual en Occidente Pero igual en Oriente También hay seres Que han llegado al nivel de la conciencia crística Así que podemos escoger el nombre que tú quieras Recuerda lo siguiente La energía no tiene forma Es amorfa Si está en todos lados Y es la base de todo lo que existe Es amorfa No tiene espacio Y no tiene tiempo Por lo tanto no tiene sexo Es positivo y negativo Es masculino y femenino Y es la unión De esos elementos integrados Así que nuestro maestro interno Que somos nosotros mismos A un nivel superior en la energía No tiene sexo No tiene forma Solamente que le damos un nombre Por su relación a lo mejor Con algún evento Aquí en la tierra Y para que nuestro cerebro Que es concreto Nos permita Manejar Los pensamientos relacionados Con ese ser Entonces vamos a entregarle A nuestro maestro interno Esta meditación Y a pedirle que nos dé la fortaleza Para pasar A otro nivel de conciencia Donde nosotros podamos perdonar No es con nuestra mente individual Con la que perdonamos Perdonar es dejar ir Es soltar Y es recordar solo Los pensamientos amorosos Vemos una persona Que está relacionada Con el ejercicio Que acabamos de hacer Con la causa De nuestros disgustos Esa persona La vemos como un cuerpo Pero aprendimos en física Que si nosotros Profundizamos en el estudio De la materia Nos conseguimos Con que todo es energía La materia llega a un punto En que pierde la forma Y simplemente Encontramos energía Ese ser Es un ser de energía Más allá de su forma Y ha venido a tu vida Si lo vemos Con la mente divina Ha venido a tu vida Para enseñarte Que hay situaciones No resueltas En tu mente Que bloquean Tu luz Que bloquean Tu avance Que bloquean Tu felicidad Que bloquean Tu energía Y tu armonía Interior Así que Ese ser Que tú estás viendo Allí Estás viendo En él Escucha Estás viendo En él Algo Que no está Ahí Tu mente Lo está Usando Para ver Algo Que no está Ahí Él Él Es un ser De luz Él Es una gota Del océano divino Si lo ponemos En palabras espirituales Es igual que tú Es hijo O hija De la divinidad Y le pedimos A nuestro maestro Interno Que nos permita Sentir El amor divino Imagínate El amor De esa energía Infinita Que siente Hacia esa Gótica Sin esa Gótica De energía Ese océano Infinito Estaría Incompleto Tú eres Una gotica De energía Divina Y el ser Que tú ves Con esa Apariencia Corporal También lo es Imagínate Y siente Lo que Esa energía Divina Siente Hacia ti Cuán importante Eres tú Y es Ese otro ser Para esa Energía Y oye En tu mente Como esa Energía Divina Se comunica A través De tus Pensamientos Y te dice Yo te amo Y eso mismo Mentalmente Se lo vas a decir A ese ser Que está al frente Simplemente Simplemente Dilo Yo te amo Ahora vamos A nuestra Mente Y vamos a revisar Lo que nosotros Creemos De Las personas Que actúan Y que se comportan Como ese ser Cuál Cuál es la creencia Que hay en tu mente Cuál es el juicio Cuál es la opinión La tienes Ahora piensa en lo siguiente Si ese ser Tú lo apartas De tu vida Aparecerá otro Igual O peor Porque tú Vas a invitar A seres Que se comporten De esa manera Para que ratifiquen Tus creencias Para que eso No siga ocurriendo Necesitamos Sanar Nuestra mente Y una manera De sanar Es Así como le entregas La basura Al aseo Tú Entrega Tu basurita Interior Tus creencias Negativas Que en el curso Se llama Culpabilidad Vamos a entregar Esa creencia A nuestro maestro Interno Para que la sane En nuestra mente Si yo creo Que la gente Es Y entregas Esa creencia Para que sea Sanada En tu mente Ahora vamos Con El segundo Aspecto Eso que tú crees De ese ser Es lo que tú crees De ti mismo Entrega Esa creencia De la misma forma Eso que tú piensas De ese ser Ese concepto Ese juicio Es lo que tú piensas De Dios Dios Es un concepto Errado Que tenemos Hecho A imagen Y semejanza De nuestras conductas Corporales Y necesitamos Sanar Limpiar Esa imagen Que tenemos De los demás De ti mismo Y de la divinidad Le entregas A tu maestro Interno Mentalmente Le dices Que le entregas Ese concepto Esa creencia Ese juicio Que tienes Acerca de Dios Para que lo sane En tu mente Y podamos Reconocer Lo que está Oculto Debajo de todas Esas creencias Que llamamos Culpabilidad Debajo de todos Esos juicios Opiniones Que nos producen Miedo Angustia Ansiedad Etcétera Nos quedamos Unos minutos Tranquilos En calma Y vemos En nuestra mente Una luz Que nos envuelve Está siempre presente Allí Porque La energía Está en todo Lo que existe Y tomamos contacto Con esa energía La sentimos Esa energía Sana mi mente Esa luz Y al estar sana Mi mente Está sano El cuerpo físico Así que dejo Que mi mente Se vuelva Receptiva Abierta A sentir A sentir Esa paz A escuchar Esa paz Esa paz Esa paz Gracias. Y desde esa paz, bendigo al mundo, bendigo a toda la humanidad, bendigo a todos los seres vivos que están en este planeta. Bendigo a todos los seres vivos que estén en este tiempo y en este universo. Pido un milagro para todos los seres vivos de este universo. Y así regreso a la conciencia del cuerpo físico. Mi mente está conectada a ese cuerpo, a este cuerpo. Lo muevo. Lo estiro. Abro mis párpados. Y recuerdo que cada vez que pierda mi paz es porque estoy disgustado o disgustada por algo que no está ahí. Estoy viendo algo que no está en el presente. Yo te bendigo, pido milagros en tu vida y te deseo que seas feliz porque esa es tu voluntad como ser infinitamente inteligente y amoroso. Felices tiempos.